Y para todas las románticas y románticos He decidido alejarme, por temor a enamorarme Porque tuve que verte, conocerte fue pecado Mi corazón late fuerte, cuando te tengo a mi lado Te juro que te he buscado mil defectos pa' bloquearlo Pero me pasa algo raro ¿Qué más me sigue escuchando? Está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Te lo dijiste tú aquel día y una duda ocasionaste Dime, si en otra vida me amaría Y ya no vuelvo a molestarte Pueden pasar dos cosas Que me digas que sí Y me vuelva un loco por buscarte O que me digas que no Y me dedique a olvidarte Y suena Y dice junto a Maxi, Javier y J.C. Los relámpagos del alma Empezando el sueño, cumpita Te he decidido alejarme Por temor a enamorarme Porque tuve que verte, conocerte fue pecado Mi corazón late fuerte Cuando te tengo a mi lado Te juro que te he buscado mil defectos pa' bloquearlo Pero me pasa algo raro Que más me sigue escuchando Que está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tú aquel día Y una duda ocasionaste Dime Si en otra vida me amaría Y ya no vuelvo a molestarte Y vaya un saludo grande Para las redes de mujeres De Cura Gautín Que nos apoyan Y nos siguen, cumpita Y seguimos enamorando corazones Por todo Chile, cumpita Con los relámpagos de Chayma De Cura Gautín, cumpita ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Javierito! ¡Póngale ritmo! ¡Póngale ritmo! ¡Te saludamos! ¡Alaucano! ¡Victoria! ¡Los Ángeles! Y para toda mi gente ¡De Montián y La Gumpita! ¡A la que baile! Con ritmo y sabor ¡De parte de los relámpagos de Chayma! ¡De la Gumpura y por la Gautín, cumpita! Es tan prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tú aquel día Y una duda ocasionaste Dime Dime Si en otra vida me amaría Y ya no vuelvo a molestarte ¡A la Gumpura y por la Gumpura en mierte! ¡A la Gumpura! ¡A la Gumpura y por la Gumpura en mierte! Gracias.